Cuando fuimos a jugar una Copa a Mohamed, a Marruecos, y dije, acá está el futuro del fútbol. No está en Europa, no está en Sudamérica. ¿Por qué? ¿Por la habilidad o por el atletismo? No, porque la gente todavía juega. Acabo, por ejemplo, recorrer Capital Federal y no se juega al fútbol. Recorrerse el interior y sí, en centro del país. Recorrerse Europa, por ejemplo, Italia, en Roma, Milán, Firenze, no se juega. Recorrer, vas a Alemania, Múnich, Colonia, no hay, no hay lugar. No hay cancha para 20. En África juegan en todos lados. Entonces, África tiene países fuertes, muy fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Túnez, que juegan. Se terminaba el siglo pasado y Carlos Bilardo anticipaba lo que hoy empieza a confirmarse. El futuro del fútbol está en África. La inolvidable Copa del Mundo que hizo Marruecos en Catar nos obliga a replantear el mapa de la pelota y por eso llamamos a Rodolfo Zapata, tal vez el argentino que más conoce sobre el fútbol africano, para que nos ayude a reforzar la idea a partir de su rica experiencia en el tercer continente más grande del planeta. Lo primero que nos plantea Rolo es partir el continente entre los países con hambre de gloria y aquellos en donde se vive tan bien que a los futbolistas no les interesa progresar. Hay algunos países africanos donde la calidad de vida es muy buena, es buena, se vive bien, pero generalmente cuando vemos jugadores en Europa son la mayoría del oeste africano, son de Cotibar, Camerún, Ghana, Nigeria, Senegal. Entonces vienen de esos lados porque la vida es dura y tienen hambre de triunfar y el fútbol es la que te permite llegar a otros lados, a otros lugares. Dirigiste en Botsuana, en Sudáfrica, en Kenia, en Ruanda, en Nigeria. Son diferentes culturas, diferentes países, casi te diría, hasta podés encontrar con mundos distintos. ¿En todos el fútbol significa lo mismo? En todo el mundo existe la pasión por el fútbol y te necesitas ganar. Los hinchas, los dirigentes, todo el mundo quiere ganar. En África, donde haces una prueba y te vienen 200 africanos y son todos buenos. Entonces ahí tenés que tener un ojo especial. Que allá juegan todos, todos son habilidosos. Una cosa es tener la habilidad y la potencia física la tienen todos. Ahora, jugar bien es otra cosa, es tomar decisiones correctas, es darle importancia al aspecto táctico, al aspecto también personal, al aspecto disciplinario. O sea, un futbolista no es solamente habilidad y fuerza. También tiene que tener cuidado en su vida privada. Y allá en eso son un poco desordenados también. Entonces, y la falta, esa falta de competencia de chicos, ya como te digo, para mí eso es fundamental. Eso es lo que nos diferencia a los argentinos en el mundo entero. Nosotros desde acá, por ahí es un prejuicio, pero lo que vemos es que son desorganizados futbolísticamente. Me imagino que eso también a nivel institución debe pasar. Y vos como técnico debes tener que encargarte de un montón de cosas que no se encargan los técnicos del mundo. Esto, hacer pruebas, vos hacías pruebas con jugadores. Sí, lógicamente porque... Bueno, no te olvides que yo jugué en 4 o 5 equipos del ascenso en Argentina en la década del 80. Bueno, me sirvió a mí para aprender que a veces entrenabas, viste, con 4 o 5 pelotas y conos y canchas de tierra. Entonces, para aquella época de los años 80, cuando llegué a África también me encontré con... Como decís vos, son diferentes porque vos encontrás en Sudáfrica estadios mundialistas, canchas de entrenamiento perfectas, en Botswana lo mismo, encontrás un país muy rico por el turismo y los diamantes, que va en crecimiento, la calidad de vida es hermosa. En Kigali, Ruanda también, es una ciudad maravillosa. Yo creo que ahí es donde yo digo que está la famosa zona de confort, donde el futbolista del oeste africano quiere trabajar duro para poder salir de ese país. Y en cambio, los países, por ejemplo, como Sudáfrica o Botswana, por ahí el jugador se conforma con jugar en la primera, tener unos pesos en el bolsillo, un auto, viste, y chicas lindas. Entonces, no tienen la ambición de poder llegar a Europa o de jugar en la selección. La selección no es la prioridad número uno. No tienen esa ambición. Entonces, no están dispuestos a trabajar duro como sí sucede en los países del oeste africano. Bueno, me imagino que en los años que estuviste allá, habrás visto, por ahí te estoy pifeando, vos decime, ¿talento como en ningún otro lado? Sí, hay de todo. Te encontrás como en Argentina también, te encontrás de todo. Hay, lo que pasa es que es difícil el tema del scouting. A veces van a hacer un scouting y van una semana y tampoco está muy bien desarrollado el tema del videoanálisis. Hay talentos, hay muchísimos, pero tenés que tener el ojo bien afilado para poder distinguir y separar, porque hay, como se dice, mucho scam también. Scam, que son jugadores que son normales, pero por ahí tienen el pasaporte de Ghana o de Nigeria y vos decís, guau, no, este debe ser bueno. No es tan así. Allá el tema de inferiores, ¿cómo es? ¿Los clubes tienen sus categorías menores o eso es más desorganizado? Depende del país, pero algunos países tienen dos categorías. A nada. Ponerle sub-14, sub-16, no juegan todo el año, no entrenan todos los días. Debido a la falta de divisiones inferiores es que por ahí no saben patear con la izquierda o no saben cabecear apropiadamente y llegan a profesionales con esos defectos. Históricamente, cualquier futbolero que haya visto, sobre todo selecciones africanas, siempre te habla de la ingenuidad, de algunos errores defensivos, sobre todo también los arqueros. ¿Es tal vez el punto más flojo que tiene el fútbol africano? El tema, bueno, de los arqueros te puedo decir, donde sí veo que está bien desarrollado es en Estados Unidos porque de chicos jugaron al básquet o al béisbol, entonces el tema del catch, vas a encontrar buenos arqueros que quizás no juegan bien con el pie, pero que a la hora de agarrar la pelota o de arriesgarse son decididos. Pero sí, en África, ya te digo, es más natural, no está trabajado. Recuerdo que Bilardo dijo que él ya en una gira que había hecho en el 79 se animó a decir que África era el fútbol del futuro porque lo que a él le sorprendió es que en las calles juegan el fútbol, cosa que ya con el modernismo en las grandes ciudades no pasa. ¿Te pasó a vos eso de ver que por ahí en capitales de África o en ciudades grosas sigue habiendo potrero y acá cuesta, o en países europeos, o en ciudades importantes de Latinoamérica, cuesta encontrar eso? Sí, eso es verdad. Sobre todo en nuestro país es realmente complicado. En Estados Unidos es lo mismo. Es más, de hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, vos tenés entrenamiento a ponerle de 4 a 6 de la tarde y te querés quedar 10 minutos más para entrenar algo con los chicos y los padres te dicen, no, no, no porque a las 6 y cuarto tiene piano, ¿me entendés? Y después sale de ahí y tiene, no sé, karate, ¿me entendés? Entonces, los padres, o sea, te dicen un horario y tenés que, vos decís, no, este qué bueno, me va a dar más tiempo para mejorar. Para mejorar, te dicen, no, 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 a 6 menos 5 terminás, porque si no, no llega a la clase de piano, no llega a la clase de karate. Te pasan esas cosas. En cambio, totalmente diferentes en África, donde sí, tenés espacio, tenés de sobra, pero no está quizá el tema de los entrenadores tampoco bien desarrollado. Entonces, es por eso que la mayoría de las selecciones son dirigidas por extranjeros. ¿Fue en algún momento para vos el idioma una barrera? Me imagino que te comunicabas en inglés, pero que había un traductor. ¿En algún momento tuviste algún quilombo por eso? No, 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 ellos hablan, digamos, ellos hablan las lenguas tribales, que es la lengua materna, digamos, cada país la tiene, pero todos en el colegio estudian inglés, y el que más que menos terminó la primaria, y bueno, saben hablar inglés. Me imagino que tenés una anécdota que siempre en Asados contás de tu paso a Guadalajara. No, tengo millones. Por empezar, conocí lugares maravillosos. En África es otra de las cosas. La FIFA dio dinero para que se hagan canchas de pasto sintético por la falta de agua. Te piden, por favor, que tu ducha dure tres minutos, no más de tres minutos, para no derrochar el agua. Y después hay otros países donde, por ejemplo, en Ruanda, donde son países tropicales que llueve a cada rato, y las canaletas de las casas caen en el tanque de agua, y después es el agua que nosotros usamos. Experiencias como esa hay miles. De repente, ellos creen mucho en la magia negra. Oh, eso debe ser espectacular, ¿o no? O sea, te deben haber llenado de gualichos. A mí, todos los equipos tienen. Le dicen el mago, ¿viste? No le dicen el brujo. Pero todos nosotros también teníamos uno. Y yo lo dejaba que haga. O sea, porque de repente llegábamos a un vestuario y estaba lleno de velas. O había algunos polvos de colores, ¿viste? De esparramado. Y decían, no, 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 no. Entonces el mago, para justificar el trabajo, te decía, no, coach, no, no, no. Bueno, esperemos acá. Vamos a esperar acá. Voy a entrar yo. Voy a limpiar todo. Y después entran ustedes. Por ahí decían, no, no, no. Nos cambiamos en el micro. Ok, bueno, nos cambiamos en el micro, dale. Como yo no creo en eso. No creo ni en la mala suerte, ni en la buena suerte. Ni en los mufan. Ni en todas esas cosas. Me parece tan, tan... Realmente no creo. Era súper común. Ibas a jugar de visitante y te encontrabas con un vestuario con un montón de condimento. Siempre. No, no, no. Eso, antes de empezar un partido, se arrodillan los 11 jugadores en la línea de gol debajo del travesaño, todos arrodillados y abrazados. Ir rezando cuando vas a hacer la visita previa a los partidos para ver cómo está la cancha, si hay pozos, si qué sé yo, si te tiran un líquido, ¿no? En las redes, en los arcos. No sé, son creencias que yo lo respeto, pero de repente veníamos en... Porque allá, por ejemplo, las distancias son largas. Allá por ahí tenés que recorrer mil kilómetros en un micro que... De primera, ¿no? Se viaja cómodo y todo. Pero bueno, de repente... Ven algo, viste, el chofer y el manager del equipo ve algo y dice, para, 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 para. Y paran el micro. Y digo, ¿qué paró? ¿Qué pasó? No, no, que tenemos que juntar un coach, tenemos que juntar una cosa. Y juntaban el excremento de los elefantes. Viste que dicen, no, estás meado por un elefante. No, no, en realidad no es eso. Es con el excremento que hacen el líquido y lo desparraman antes de los partidos. O sea, en el medio de la ruta aparecía excremento de elefantes y ellos lo juntaban para después abusarlo en la magia, en el brujo, sería. Claro, como pasa en la Argentina que a veces de vaca, viste, que nosotros vemos vano de caballo, qué sé yo. Ellos lo ven, viste, y se paran y dicen, no, no, esto lo juntan, lo ponen en la bodega con las pelotas y con las camisetas y después cuando llegan hacen sus cosas. Pero lo gracioso de esto es que el mago, ¿no? Por ahí viene y te dice, coach, el próximo partido es muy importante para nosotros. Tenemos que juntar plata. Para hacer algo especial. Y, no, le digo, no. Hablá con los directivos, si ellos te dan, no sé, no es problema mío. Pero te vienen, viste. Y después si el equipo gana, es por el mago y si pierde, es por el coach. Claro, claro. El mago no pierde nunca. Es excelente. No pierde nunca. Para premios por partido, ¿algo raro que hayas visto? No sé, a un jugador, a un goleador, ¿le regalan algo particular? No, no, no. No, le tienen, hay un premio que les dan que sí, que es bueno. Cada equipo tiene arreglos diferentes. Ok. Pero, no, no, en ese sentido no hay. Sí, por ejemplo, los hinchas hacen una vaquita y juntan plata para darle a ciertos jugadores. Mirá. Para que se compren botines o porque por ahí, pero los hinchas mismos, ¿eh? Bueno, es la última, Runa, así ya no te puedo más. Coincidís con Bilardo, que él lo dijo en el 79, pero en África está el fútbol del futuro. Y del presente. De hecho, vemos en todas las ligas europeas jugadores africanos. En la selección de Francia lo vemos también. Exacto. O sea, son hijos de inmigrantes o algunos nacionalizados, pero todos los grandes equipos del mundo tienen africanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!